Un hito más de nuestros Eurofighter. Por primera vez en la historia de esta aeronave en España, un piloto del Ejército del Aire y del Espacio alcanza las 2.000 horas de vuelo con esta aeronave. Nuestro protagonista es el comandante Alfredo Jiménez Díaz Canseco, del Ala 11, con sede en la base aérea de Morón. Pero el récord se ha conquistado en plena misión internacional, estando desplegado en Estonia en plena misión de policía aérea de la OTAN sobre el Báltico. Es un momento único para rendirse a la efectividad de estos aviones y de sus pilotos. El comandante Canseco entra por derecho propio en ese exclusivo club de pilotos europeos que han alcanzado la cifra de 2.000 horas de vuelo. Muy pronto otros pilotos se unirán a esa selecta élite, pero hoy sin duda el protagonista es este piloto español, amo de las nubes y señor del viento.